El acueducto complementario es una realidad, aquí ustedes lo vieron con fotografías, con valores de contratos, con avance de obra y esta es la solución definitiva para que los acueductos del sur tengan agua. Adicional a eso tenemos un plan adicional que se llama Plan Ibagué, que lo está manejando la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en el que el municipio y el IVAL también se hacen partícipes para ayudar y coayudar a la prestación del servicio en el sur con cada uno de los acueductos comunitarios. Por ejemplo, ayer con Cerros de Granate vamos a empezar a trabajar, a hacer el plan de mejoramiento de su acueducto para podérselo presentar a la Superintendencia de Servicios Públicos, nos han pedido esa ayuda. Pero aquí queda claramente demostrado que los acueductos del sur van a tener agua. Es un proceso de un proyecto que se hace por fases y por etapas que perfectamente puede superar los 100 mil millones de pesos. Entonces, no es cierto que los acueductos del sur se vayan a quedar sin agua. No es cierto que la administración municipal y el IVAL no les estén prestando atención, les estamos prestando atención desde el primer día que llegamos a esta administración. Hemos hecho talleres, compromisos, diagnósticos, hemos hecho inversiones y las vamos a seguir haciendo por instrucción del señor alcalde con el propósito de que los acueductos del sur puedan tener buen suministro de agua, agua potable en cantidad, calidad y continuidad. Pero esto es un proceso, lo he explicado aquí en esta exposición. Es un proyecto de fases y etapas que ya venimos construyendo. Muchas administraciones anteriores por más de 23 años habían aplazado estas inversiones. Nosotros valientemente las estamos haciendo, las estamos haciendo porque tenemos el enorme compromiso de cumplirle a los ciudadanos en tener agua en cantidad, calidad y continuidad. El agua se trae desde Boquerón, es el sector de La Pobla para la potabilización. Sí, efectivamente. Para que la comunidad nos entienda, el agua viene hasta aquí, hasta La Pobla donde estamos, es para potabilizarla. Se devuelve hacia el sur ya como agua potable que cumpla con todos los parámetros para que ni los niños, ni los adultos mayores, ni ninguna persona se enferme por dar agua no apta para consumo humano. Lo que venimos a hacer aquí a La Pobla es potabilizarla, la potabilizamos y la devolvemos hasta el tanque del sur que alimentará todo el sector aledaño del tanque del sur y se bombeará a través de un bombeo especial hasta Boquerón donde se construirá un tanque del sur. ¿Cuándo inician las obras? Las obras se inician, nosotros vamos a hacer procesos licitatorios en el mes de octubre, noviembre y diciembre. Acordémonos que esa segunda etapa de la segunda fase es financiada por el gobierno nacional a través de 5 mil millones y 10 mil millones de pesos que está colocando el IVAL adicionalmente para que se puedan hacer estas obras. Y, como está previsto también, el año entrante tendrán que ejecutarse esas obras y a finales del año 2019 tendrán que estar en pleno funcionamiento para todos los ibagreños. El tratamiento, como estaba concebida inicialmente, por acción del diseño inicial se deja programada para ejecutarse en el año 2023. Pero lo que le tiene que interesar a los ibagreños del sector del sur es que allá van a tener agua potable porque va a bombearse del sur a Boquerón por la misma tarifa. ¿Cierto? Aquí no se van a subir las tarifas porque son bombeadas. No, eso no se podía hacer. Por las mismas tarifas les va a llegar agua al mismo tanque que va a recibir agua después de la misma planta de Boquerón y de allí vamos a hacer la distribución. Entonces, fíjense que es cómo se construye el proyecto, cómo se hace por etapas y cómo definitivamente sí va a solucionar el problema. ¿Cuándo vale esta planta de tratamiento? No, el agua potable para los barrios del sur va a empezar a estar disponible a partir de junio del año 2019. Ojo, en junio del 2019 ya el tanque del sur de 2.000 metros cúbicos de capacidad deberá estar construido y en pleno funcionamiento. Del tanque del sur vamos a bombear a un tanque mucho más grande, tres veces más grande que el tanque del sur, es decir, de 6.000 metros cúbicos para bajar por gravedad a todos los acueductos comunitarios y usuarios del sector. Entonces, ¿van a tener agua potable? Claro, el año entrante todo ese sector va a tener agua potable. Y es la enorme inversión que estamos haciendo juiciosamente, es decir, hacerlo juiciosamente es hacerlo por fases y por etapas como está previsto y programado en el diseño. En el proyecto inicial, estaba prevista una planta en dos módulos, uno de 400 y el segundo de 400. Se había previsto en el año 2016, como se inscribió en el proyecto en el ministerio en el año 2014, iniciar. Pero en ese proyecto se contempló por costo de operación, por costos de espesadores de lodos, etcétera. Una serie de condiciones técnicas y operativas que se programaba para el año 2023. Así está inscrito. Como lo expliqué en esta conferencia, hubiese sido el alcalde cualquiera de los que se presentaron a la candidatura la vez pasada, tendría que haber hecho el proyecto tal cual nosotros lo estamos desarrollando. Independientemente si el alcalde hubiese sido Jaramillo, Ferro, Toledo o Rubén Darío, el proyecto tenía que haberse hecho como nosotros lo estamos desarrollando, porque así se inscribió, se diseñó y se planificó desde el inicio en el año 2014. ¿Es cierto que van a desaparecer los acueductos comunitarios de Ibagué?